Muy buenos días, familia explosiva. Nos encontramos aquí en Aquamarina Beach Club en Rincón y como todos los sábados, con mi gran amiga Olga en nuestro segmento de Motívate entre Amigas. Olga, ¿cómo te encuentras? Lo más bien, Leslie, ¿y tú? Todo muy bien, aquí bajo este sol candente y así de candente es nuestro tema en el día de hoy, que es algo que siempre ha traído mucha controversia, que es ¿quién ama más, el hombre o la mujer? ¿Qué tú opinas, Olga? Bueno, Leslie, no opino yo. Este es un tema que ha generado diferentes opiniones a través de la historia. ¿Por qué? Porque unos dicen que los hombres aman más, otros dicen que las mujeres, pero yo más bien diría que ambos aman de la misma manera. Pero esto tiene que ver con un tema más bien hormonal. Sí, mira, Olga, decimos, ¿verdad? A los hombres, por decirle así, tienen una presión, una presión social, una presión de roles, estos roles tradicionales, estos estereotipos en que tienen que ser de carácter fuerte, un poco alejados, retraídos, y a veces hace que nosotras, las mujeres, como somos, ¿verdad? Como tú bien lo has dicho, hormonales y también algo, procesos químicos, hacemos que somos más emocionales, pues sentimos que ellos no nos aman y no es así. Esto también se ve muy bien influenciado por situaciones biológicas, culturales, personales, un sinfín de factores que influyen en que nosotros los percibamos de esa manera. Este, cada una, las relaciones, ¿verdad? Tenemos que poner de nuestra parte ambos y darle el máximo de las relaciones y entregar todo ese amor porque sin amor nada es posible. Así que nosotros seguimos aquí y los dejamos con su programa favorito, Explosión TV. Explosión TV.